¡Hola queridos suscriptores! ¡Tengan todos muy buenos días! Hoy les tocó a Tony venir a conocer esta hermosa montaña a la que siempre subimos. Hoy es primera vez para Tony venir a visitar a las abuelitas Paulina y Catalina. Venimos gracias a dos suscriptores. Venimos gracias a Patricia González de Boston, Massachusetts. Ella envió una remesa de 800 quetzales y pidió que se le comprara en víveres. Y también venimos gracias a Marta y Raúl Gutiérrez. Ellos pidieron que se entregara la cantidad de 1539 quetzales y que se entregaran efectivo. Este efectivo pues ellos quieren que sea para uso total de la casa. La última vez que venimos pues ellos estaban reconstruyendo su casita. Entonces para eso quieren ellos que se utilice este dinero. Bueno, entonces les vamos a pedir a todos ustedes que nos acompañen. Y vamos a tratar la manera de enfocarles aquí un poquito de lo que nosotros siempre pasamos cuando vamos allá con ellas, ¿verdad? Y hoy pues va a ser el bautizo para Tony. Bueno, bueno Tony, hoy nos toca, aparte de ir con cargamento, nos toca escalar esa montaña. Bueno, entonces acompáñennos, escritores. ¿Cansa? Tiempo. Todavía nos falta. Hasta arriba. Falta mucho. Sí. ¿Queremos la vista? Sí, mire eso que no está hasta arriba. Falta. Ahí seguimos. Bueno. 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 Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo están? Bien, gracias. Hoy venimos. Espérate. Mi compañera ahí viene. ¿Qué? ¿Qué es? No, sí. ¿Qué es? No, sí. No, sí. Con permiso. Ay. Bien. Buenos días. ¿Qué es? ¿Qué es? Miren, muchachas, está lejos. ¿Cómo está? Bien. ¿Dónde está? Bien. Gracias. ¿Y doña Paulín? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Acompáñenme. Sí. Con permiso. Ay. Ay. Ay, señor. ¿Cómo está, mamá? Bien. Gracias. ¿Puedes ayudar a mi compañera? Por favor. Ahora vamos. Te amo. Cuidado que pesa. Ay, mamá. Ay, mamá. Uf. Abuelita. Me muero. Me muero. Me muero. ¿Qué? ¿Tuvo rica la subida? Buen ejercicio. Abuelo mañana. Ay. ¿Cómo han estado? Bien, gracias. ¿Bien? Bien. Qué buena mamá. La voy a salir. ¿A dónde va? A picar. Sí. ¿A picar maíz? No, ¿a picar qué? Tierra. Ah, tierra. Para sembrar. Habitas. ¿Avas? Sí. Ah. ¿Y su esposo? No está. ¿Se fue a trabajar? Sí. ¿A picar tierra también? También. Sí. ¿Y él qué va a sembrar? Para el otro año. ¿Maíz? No. ¿Este año no nos quedó? No hay. Sí, pues. Fueron pérdidas para este año. No hay nada. ¿Con la bolsa? Bueno. Vamos a la cocina. Ay. 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 Corte. Gracias, mamá. Gracias, abuelita. Abuelita nos está invitando a sentarnos. Abuelita, siente, siente. Ay, 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 ay. Ah, este. Ay, otro. Vamos a... Ay, por favor. Siéntese, abuelita. Siéntese. Bien. Ay. Cómo cuesta subir. Así es mi subida y mi bajada. Ay, sí. Tengo que subir y tengo que... Y de diario. De diario. De diario. Y saber cuántas veces al día. Saber cuántas veces. A veces tres, a veces cuatro. Ah, bueno. Si no, me acordé de traerlo a una. Tiene que volver. Tiene que bajar otra. Y si me traje otro, me falta otro. Ay, Dios mío. Tal que me regaña la abuela. Abuelita, ¿cómo se regaña? Regaña la abuelita. Regaña la abuelita. Sí, regaña. La regaña abuelita. Sí, regaña. Muy olvidadísa. Sí. Sí. Y para ir a trabajar la tierra, es más arriba. Es un poquito así. Ah, allá en el otro camino. No, aquí. Ahí mismo. Sí. ¿Qué antes se dice? Ah. Mira esa abuelita. Mira. Vamos a sentar. Yo pensaba, no gusté saber. ¿Ah, sí? Sí. Ah, mire pues, mamá. De qué tiempos teníamos que venir acá con ustedes, pero se nos había complicado algunas cositas, ¿verdad? Se nos descompuso el carro y de ahí otras emergencias que salieron y por eso ya no habíamos podido venir. Pero hoy venimos acá con esa alegría, ¿verdad? Porque sabemos que ustedes siempre nos reciben con esos abrazos tan sinceros y esas palabras tan cariñosas que siempre nos dicen a nosotros como equipo y a ustedes suscriptores que ven estos videos. La abuelita, pues ella es bien especial al momento de dar sus palabras de agradecimiento. Ella es lo máximo, ¿verdad? Ahí se nos olvida el cansancio de esa gran montaña. Vela ya contenta. Sí. Pero palabras no tengo. Solo mi padre le agradecería mil veces lo que nos ha sido a los otros. Palabras no tengo que agradecerme. Solo agradecer a papá porque es el único, ni con tristeza ni con alegría. Solo es el único que nos ayuda y nos cuida. Así como le digo a las hermanas que vinieron a ver, dice hoy, vinieron a verme, ¿cómo está? Pues, lo mismo estoy. No. No. Usted está triste. Está afligido. Porque no tiene este y no tiene el otro. Sí tengo. No les puedo decir no. Sí tengo. Porque Dios sabrá qué hacer conmigo. ¿Y por qué está triste, mamá? Porque ya no tenemos las cositas que vamos a comer esta semana. Pero Dios proveerá, le dije, mamá. Y mire, Dios se manifiesta. Sí. ¿Verdad? Sí. Por eso no me canso decirle. Gracias, padre. Y gracias a ustedes. Que no nega el tiempo donde ustedes viven y donde yo vivo. Aunque es una cobacha, pero estoy feliz aquí adentro. Así es, mamá. Así es, mamá. No hay nada más importante, ¿verdad? Que la paz de Dios. Aunque estemos pobremente, pero nuestra alma y nuestro espíritu en paz. Eso es lo más importante, ¿verdad, mamá? Entonces Dios la sabe premiar. Porque Dios ve que usted le tiene mucha fe, ¿verdad? Usted siempre habla con Él y le pide con mucha fe. Y por eso, oye, pues venimos a entregarle esta despensa. Acá está su cartón de huevos. Una suzandía para la refa. Para la refacción después de cada alimento. Ajá. Cada alimento. Aquí le trajimos carnita también. La pura carnita. Carnititas. Carnititas, ¿verdad? Platanos. Platanos. Platanitos, fritos. Toman cafecito para el frío. Sí, puro café y chocolate, abuelita. Tenía una ambicidad de puro café. Puro cafecito. Bueno, le trajimos unas verduras también. Muy bien. Y la construcción de la casita, ¿cómo va? Ya terminamos. Ya terminamos. Sí. Ah, qué bueno, mamá. Vamos a hacerlo sobre eso. No hemos estuachado dentro porque no hay piso. Si no, nos podemos... Al piso. Al piso. Ah. ¿Les falta el piso? Falta el piso. Lámina, así ya no falta nada. Solo uno. Falta. ¿Una lámina? Sí. Ay, tan chula la abuelita. Ay, la abuelita ya sabe. Ya sabe. No lo armamos. Pero pongámoslo en un banquito para que no se vaya a caer. Tomate mejor aquí, si no se le va a pachar. Aquí ya molimos el pollo. Aquí hay unas cosas que necesitan refrigeración. Entonces ahí pide favor a alguien. El caparino. Toma el caparino, abuela. Tomamos eso. Tomamos eso. Molso también. Sí. Aquí para el frío. Para el frío, para todos tomamos. Para ser fresco también. Para ser fresco lo tomamos. Ya cuando vienen de ir a trabajar la tierra, un vasito de fresco, ¿verdad? Ahí está, mamita. Y aquí viene el producto de limpieza. Aquí se lo voy a dejar. Aquí viene otro. Cloro. De cloro. Jabón. De detergente. Jabón para baño. Y aquí viene otro. Y aquí viene otro.